Música Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven a mi corazón Yo te cando, yo te cando Yo te amo, yo te amo Yo te cando, yo te cando Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón You can say that you love me, say that you need me Say that you hate me, and I'm living right now You told me you want me, you told me you need me You told me you love me Yo te amo, yo te amo Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Ven a mi corazón 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 Gracias por ver el video.